Música Buenos días, este es el equipo representativo del grado sexto. Nosotros somos los representantes del grado sexto, pues están los vicepresidentes y presidentes de cada curso. Pues nosotros venimos de un transcurso de toda primaria, aprendiendo, conociendo los profesores, amigos. Y pues pasamos a sexto. Y cada uno del grado siente algo dentro, que me van a molestar, soy muy pequeño. Pero en realidad eso no es. Uno tiene que estar tranquilo porque ha vivido con los otros grados. En los descansos, en el comedor, en actos cívicos. Todos nosotros hemos aprendido de que hay que estar tranquilos y conocer más para estar en un transcurso nuevo en bachillerato. Sobre estos miedos, el grado tenía miedos a vincularse con los otros grados, pero esto no ha sido un problema, debido a que nosotros ya hemos podido convivir sin algún problema con los otros grados, tranquilos. Y esos miedos de que nos peguen, que nos hagan daño, ya se han ido. Y esos pues no eran los únicos miedos que nosotros teníamos. También nosotros teníamos miedos a con quién nos va a tocar en el curso, si me van a aceptar en el curso, cómo me va a ir en el año. Y esas expectativas, no solo nosotros mismos nos vamos quitando el miedo, sino también nuestros profesores que nos han ayudado a afrontarlo. Bueno, yo les quiero decir cómo es mi grado. Mi grado es especial, vale la pena estar ahí. Nuestra promoción es única porque cada uno tiene distintas personalidades y siempre nos estamos apoyando y uniendo, y eso es lo más importante. También me gusta de mi grado que hay líderes y eso es lo que hace que podamos ir a la luz y podamos siempre estar juntos. Me parece que la unión es muy importante en mi grado, porque así nos identificamos como somos y siempre vamos a estarnos ahí todos para apoyarnos como hermanos. Y me parece muy especial todas las personas, todos nuestros compañeros, porque ellos siempre nos identifican y saben cómo somos y qué es lo que quieren para su propósito de vida. Pues nosotros hemos tenido diferentes expectativas, como las de cómo iban a ser las materias, cómo iba a ser, si iba a ser difícil, si íbamos a llegar tarde a clases. Eran como diferentes preocupaciones de los diferentes temas que íbamos a enfrentar en este nuevo año, pero todos nos dimos cuenta de que nos podemos superar a nosotros mismos y los logros que hemos tenido han sido grandes. Como he visto más responsabilidad en nuestros compañeros de sexto, he visto mucha dedicación al estudio, he visto que ya nos estamos volviendo más autónomos, aunque siempre nosotros necesitamos de alguien más para que nos ayude, pero ahora necesitamos algo menos para poder hacer nuestras tareas, para poder entender un tema, y pues esos han sido los logros. Y pues diferentes personas, cada quien tiene la materia que le gusta, por ejemplo, a unos les encantan matemáticas, otros ciencias, algunos se dedican al arte, entonces pues hemos tenido diferentes logros y diferentes descubrimientos en este año de sexto. Los profesores también nos han ayudado en las materias, creyéndonos que nosotros podemos hacer cosas que nosotros no sabíamos. También nos han apoyado hasta el final y logrando cosas, como por ejemplo, yo no quería hacer la tarea o porque me da pereza. Los profesores nos han ayudado a creer que nosotros podemos hacer las tareas sin pereza, haciendo que nosotros podamos hacer mejores cosas cada día y haciendo que nuestro grado mejore. Otra cosa que los profesores nos han ayudado es que nos han ayudado a mejorar y a crecer como personas, porque, por ejemplo, hay personas que el año pasado en quinto venían, pues, no con las mejores notas, o eran irresponsables y los profesores nos han apoyado y nos han ayudado a ser más responsables, han hecho que nuestra promoción sea más unida y han ayudado a que tengamos mejor comportamiento académico. Hemos tenido otras actividades que nos han ayudado a crecer como personas, como el FAS, conociendo a personas mayores que nos han enseñado sus historias. También la afectividad, camaradas, que pues se dividió en tres grupos, y pues nos hicieron crecer como líderes y como tomar buenas decisiones con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero hemos tenido otras en las que nos han acompañado nuestros papás, como el Día de la Inducción a Sexto Grado o a Bachillerato, que compartimos con ellos y conocimos al grupo de trabajo de los profesores, y también el Taller de Padres y Familia, que es como una afectividad con ellos, en el que pudimos como hablar con ellos, ir al hogar, y decirles cómo nos ha ido en Bachillerato y cómo hemos conocido el grado sexto. Pero claro que también como grado necesitamos mejorar en algunas cosas, el diálogo, el escucha y nuestro comportamiento académico y nuestras notas. Los sueños de grado sexto al finalizar son pasar el año, pero no solo pasarlo, sino pasarlo bien, y esto lo vamos a hacer con las enseñanzas de nuestros profesores y con toda la ayuda que nos han brindado nuestros papás. ¡La autoregulación! ¡Una manera de vivir mejor! ¡Más!